Yo primero no caía porque era algo muy grande y todos me felicitaban y yo no caía. Para mí era algo normal hasta que después fui cayendo y que es un gran logro. Sí, ya fui como seis veces a entrenar al club universitario. Últimamente me llevo al club, ahora quedan cuatro entrenamientos más, estos cuatro viernes, antes del campeonato y me va a llevar al club y mi familia. Y lo diferente es que uno sale del ámbito que está, entrena con otros chicos que son rivales y hay mucha calidad, mucha concentración, todo dan el 200% en los entrenamientos, es otro ámbito. El 25 de octubre vamos a Pergamino a jugar un torneo de seleccionados en desarrollo. Tres días, cuatro días nos vamos. Tenía a mi compañero de Santa Teresita que no tuvo la misma suerte que yo y ahora sí que es solo. Hacemos 60 al principio, se lo reducieron a 33 que fueron los seleccionados y ahora lo reducieron a 25. Yo me siento bien, conforme, creo que puedo dar mucho y bueno, nada, tranquilo.